¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! esta gente es tan lejos de pensar en el reto soltamos los perros de todo su querer criticarlo con una pobreza nada que ya no nos cuanta yo saco de prima por el agitado con alta soltamos en la placería que subo 300 por favor de falta y no prometí de la salta a ti todo muere y confía por eso es que desde la pia se compito a mí querido hater yo corro a la puta con la mujer yo corro a la chica y no puedo hablar y no puedo hablar y no puedo hablar y no puedo hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!